Con you are la realidad aumentada está al alcance de tus manos. Interactúa con gestos de manera sorprendente. Los elementos reaccionan con tu presencia. Reproducción interactiva de elementos multimedia. Haz presentaciones que contiven la atención del público. Muestra animaciones adaptadas según tus necesidades. Expone información como nunca antes habías imaginado. You are. Las presentaciones han evolucionado.